Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bonita tarde, bonita mañana, a la hora que vean este video. Este es el primer video que les vamos a hacer, que es el material que se ocupa o que vamos a necesitar para emprender nuestro negocio como tejer amigurines o pues para hacerlos para un regalo, un detallito, ¿verdad? Les voy a presentar hoy lo básico. Realmente necesitamos y ocupamos, como pueden ver, muchas cosas, ¿verdad? Pero eso ya es cuando ya nos dedicamos a esto, cuando ya es negocio, ¿verdad? Pero para ustedes que apenas comienzan, lo básico, que yo empecé así como todo mundo, es invertirle bastantito, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco, ¿verdad? No nos estresemos. Les voy a dar lo básico que todo tejedor amigurumis. Y digo todo porque ya les digo que yo el primer chico que empecé a seguir era un caballero, era un chico muy joven, por cierto. Explica muy bien. Teje muy bonito, la verdad es que muy detallado. Él le hace muñecos ya muy profesionales. El cuerpo de una chica ya con cadera, bubis, los deditos de las manos. No, no, no. O sea, él ya es un artesano que se ve que ya tiene mucha experiencia en esto y muchos años en esto de los amigurumis, ¿verdad? Pero como nosotros apenas vamos empezando yo a aprender a enseñar, estoy dando mis pininos, chicas, y ustedes pues aprender, ¿verdad? Y hacerse poco a poco de sus cosas. Lo básico que debemos de tener ahorita para empezar haciendo cosas muy sencillas, pues es esto, chicas, miren. Número uno, mis amores, es los ganchos. No necesitan comprarse todo el set de medidas porque realmente los que más se ocupan, yo gracias a Dios ahora esto lo tengo porque les digo, me lo regaló mi nuera el 10 de mayo. Pero yo muchos años trabajé solo por los básicos, por los pedidos que me hacían, ¿sí? Solo les voy a enseñar los tipos de ganchos que existen. Miren, existen estos que son metálicos. Como los pueden ver, son metálicos, están de por tamaños, desde el más delgaditito hasta el más grueso, ¿ok? Para tejer trapillo hay un tipo de material, no lo tengo, no lo tengo, se llama trapillo, que no es estambre. Más bien es tela y con eso está poniéndose ahorita de moda hacer ositos, unos osos hermosos, animalitos. Más que nada están tejiendo muchos ositos, jirafas, elefantes, leoncitos de trapillo. Pero eso yo todavía no lo manejo, ¿ok? Bueno, lo segundo, hay diferentes tipos de ganchos. Por ejemplo, les digo, miren, están estos que son los metálicos. Hay de estos grosores, les digo, y hay estos que también son metálicos. Hay que tener también nuestra cinta métrica, como la ven acá. Hay que tener también nuestra cinta métrica para medir el tamaño del muñequito que nos piden. También hay ganchos de plástico como estos, la verdad a mí no me gustan. También se quiebran porque el tejer amigurumi, ya les he dicho, los amigurumi son apuntada, apretada. Entonces, si a este le pones fuerza y son toscas como yo, lo van a quebrar. Ahora, existen este otro tipo de gancho que es con este mango. Mango le llaman ergonómicos. Dicen que son muy cómodos, mucha gente la ha escuchado, que son profesionales en los amigurumis que dicen que cansa menos este tipo de mango. El mango ergonómetro dicen que cansa menos la mano. Bueno, yo la verdad no me acomodo, lo he intentado, me compré uno y la verdad no me acomodo. Sinceramente no me acomodo, llevo años tejiendo con estos, con los más sencillitos que son estos. Siempre he tejido con estos. Entonces, la verdad, pues si es cansado, si es cansado, llega el momento en que con la fuerza pues sí te duele y te hace callito. Pero eso es al principio, como que ya después le vas agarrando la onda o te vas acoplando, te vas acomodando. Pero si ustedes como principiantes se acomodan a este y desde un principio empiezan a tejer con el mango ergonómetro, ergonómicos, pues estaría bien. Dicen que son más, este, más descansado, que te cansa menos la mano. Entonces, ahí va al gusto y cómo se acomoden ustedes, mis amores, ¿ok? Otra cosa que hay que tener son, ya saben, estos no son indispensables, se los he platicado yo cuando tejo. Este es uno en forma de candadito, de segurito, para marcar dónde empezamos y dónde terminamos nuestros puntos. Este es otro modelito, es para lo mismo, su función es la misma, a este le llaman en forma de caracolito. También es lo mismo, es para marcar puntos, dónde nos quedamos. Este es un contador de puntos, miren, aquí tiene, ay, cómo la acomodo acá, miren, ahí tiene los números, ya vieron. Tú le vas girando aquí, vas girando esto, esto se llama contador de puntos. Y aquí con este, miren, van cambiando los números, si se dan cuenta, porque es para marcar en qué número de vuelta te quedaste. Y si que te llaman por teléfono o que tienes que salir alguna cosa y no se te olvide en qué vuelta te quedaste de tu tejido, pues acá, acá vas apuntando en qué vuelta vas, ¿sí? Yo la verdad no lo uso, lo tengo porque me lo regaló mi nuera, pero no lo uso, la verdad es que no lo uso. Yo cuento, otra vez, o lo apunto en una libreta, voy apuntando en una libreta. Entonces, tampoco es indispensable, podemos adaptarnos. Esto de los seguritos también les he comentado, mis amores, pueden usar un hilito de otro color, un segurito normal, es de estos de fierro que venden en las papelerías, o sea, un pedazo de estambre de otro color diferente al que estás tejiendo. Si tú estás tejiendo, por ejemplo, negro y quieres marcar, pues le metes un blanco, ¿verdad? Y ya sabes que ahí donde está ese pedacito de estambre blanco es donde iniciaste tu vuelta. O sea, tú te vas a ir adaptando, solo que si ustedes quieren hacer las cosas así como que bien bonitas, bien cool, y tienen ganas de invertirle y tienen las posibilidades, pues traten de comprárselo para facilitarse la vida, ¿verdad? Facilitársela y no andar ahí cortando el hilito o eso, pero les digo, sí, para empezar, yo así empecé, como me imagino que todas y todos así empezamos, acomodándonos y acoplándonos a lo que tenemos. Ya cuando pues ya ves tu negocito que te va dando y que te gusta, que te vas teniendo tus cosas para facilitártelas, pues qué padre, ¿verdad? Pero bueno. La otra cosa que sí es indispensable son las tijeras. Los alfileres, mis amores, les recomiendo que tengan estos, los de cabecita, miren estos, porque ustedes saben, mis amores, que son para marcar, por ejemplo, dónde van los ojitos, las manitas, los piecitos, como estos, por ejemplo, los angelitos que les enseñé, ven que marqué, marqué para pegar las manitas, pues le puse una alfiler acá y una alfiler acá. Luego los ojitos, igual, le puse una alfiler acá. Tiene que ser de este, de cabecita, ¿por qué, mis amores? Porque el de cabecita no se va a perder, no se va a perder en el muñequito. Ustedes lo ensartan. ¡Ay! Estas manos pataratas, dijera mi abuelita. Miren, ponen acá el alfiler y no se va a perder, no se va a perder. Si usan estos, que son los que no tienen cabecita, estos, estos fácilmente se puede perder. Se puede perder en un descuido y quedarse adentro del monito, adentro del tejido. Y imagínense si este muñequito lo agarra un niño o lo vamos a lavar, nos pinchamos con ese alfiler que se nos quedó ahí perdido en el tejido. Entonces lo ideal es mejor usar estos, estos de cabecita, ¿ok? Agujas, mis amores, tenemos que tener también agujas de diferentes tamaños, ¿sí? Ya ven que yo tengo esta grandota, esta, 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 que es esta hambrera de almecho. Dice mi mamá que así se llama. Esta me la compró mi mamá, no sé dónde. Pero esta a mí me fascina, me encanta, porque miren, tienen una punta que entra muy bien. También, aunque el tejido esté muy apretado, esta aguja va a entrar. No me va a costar meterla. Tiene la cabeza no muy gruesa, no muy delgada, está de buen tamaño para el grosor del estambre que estemos trabajando, que estemos cosiendo. Entonces está súper. A ver, existe la otra que es la de cabeza redonda, esta no te va a picar, ¿verdad? Pero cuesta más trabajo, yo que lo llevo tiempo trabajándolo, cuando el tejido está muy, muy apretado, esta como está muy cabezoncita, me cuesta trabajo que entre. Obvio, con esta no me voy a picar, por más que le puje y le jale del otro lado, no me voy a pinchar la mano. Con la otra de punta, si yo me emociono, me acelero y si me puedo picar, entonces hay que hacer las cosas con cuidado. Otra aguja que tenemos que tener es esta, que es la de Shakira o lentejuela. ¿Saben por qué? Porque esta yo la ocupo para bordar ojos, para bordar ojitos con estos, con este material, ya saben con lo que se tejen las servilletas. Yo con esto bordo ojos, entonces aquí tengo que ponerle muy delgadito y ocupo agujas como estas, de cabeza delgada pero largas y para que entre bien en el estambre, ¿ok? Los necesitan tener, sí, diferentes, les digo, ya cuando ustedes se dedican ya más a esto, cuando ya es un negocio como en mi caso, ¿verdad? Diferentes tamaños de agujas, de punta, ancha, también hay de plástico que son las, también les llaman aguja estambrera, también hay de plástico, pero yo las rompo. Las rompo porque tejo muy, muy apretado, ¿ok? Tenemos que tener también listones de diferentes grosores, diferentes tamaños para ponerle adornos a nuestros monitos. Miren, yo tengo de diferentes colores. No, que hazme un osito, que hazme un... Acá tengo, de todos los colores, ¿ok? Les digo, depende qué tan profesionales se quieran poner, qué tan ingeniosas, porque yo me he ido comprando poco a poco. Hay que tener ojitos de seguridad, ojitos de seguridad que ya les he enseñado. Podemos usar diferentes, viendo a mi gaya. Este, ojitos, mis amores, estos son los ojitos de seguridad que ya les enseñé. Se llaman de seguridad porque vienen con este, con este brochecito como los aretes. Miren, viene este ojito así, y acá tiene un como tornillito. Si lo alcanzan a ver, vean. Este como tornillito y puntiagudo para que entre bien en el tejido, ¿ok? Ustedes lo van a empujar y lo van a girar al mismo tiempo. Tanto lo empujan... Vamos a meterlo acá, mis amores. Entonces, miren, ¿ven? Es girar y meter, mis amores. Lo van girando y lo van metiendo. Por eso tiene tornillito. Y del otro lado, por eso estos ojitos se meten antes de cerrar la cabecita. Cuando ya vamos a la medida en que vamos a poner los ojitos, cuando yo ya vaya por aquí o por aquí, entonces termino y antes de rellenarlos, meto los ojitos. Creo que ya les dejé por ahí un video, cómo ponerlos y ponerle este segurito como los aretes, ¿ok? Este segurito también se empuja. Cuesta, mis amores, cuesta. Pero miren, ahí está. Se mete... Ay, no se ve. Pues mis uñotas, vean. Ahí está. Se mete este y ya queda bien afianzado. No se va a caer cuando lo laven o cuando un niño lo agarre para jugar. No le va a tumbar los ojitos. Por eso se llama ojito de seguridad. ¿Ok? Podemos usar esos. Podemos usar... Les digo, depende el muñeco. Depende el personaje. Podemos usar también este de plantillas que nada más son pegados. No nos debe de faltar este también. Miren, este también es un ojito de seguridad. También trae su tornillo. Estos son para muñecos más grandes, ¿verdad? Estos son para muñecos más, más grandes. No tan chiquitos como esos. Recuerden que he hecho osas, osas grandes, ¿verdad? Entonces, y también trae su... Su armillita, su seguridad. Podemos bordarlos, como ya les enseñé. Con este. Con este se bordan también los ojos. Entonces, no nos debe de faltar silicón. Ya sea de este, mis amores, que es el líquido. Sí, silicón líquido. Que es el que yo más trabajo. O pueden usar este. Silicón de pistola. Sí. Este tienen que tener la pistola de silicón. La conectan, la ponen a calentar. Y también con este. ¿Ok? A mí no me gusta mucho este porque me doy unas quemadas. Qué bueno. Y este, para mí se pega más fuerte. Este, si ustedes lo pegan y se equivocan al pegar el ojito. Y supongamos, ¿no? O un muñito o algún adorno que quieran pegar. Con este, cuando lo quieren quitar, queda marcado muy feo este silicón. Entonces, este no sirve como para que te equivoques, ¿eh? Este tienes que hacerlo bien. Porque si te equivocas, ya valió tu trabajo. Ya no quedó bien. Con este no. Bueno, este sí se puede quitar. Es como más ligerito. No pega tan fuerte. Por eso yo casi, hay mucha gente que yo he seguido que hace amigurumis y casi todo lo pega. Manitas, bracitos, todo lo usa pegado. Entonces, a mí no me gusta, la verdad. Yo prefiero coserlo con, ya saben, con mi hilo nylon. Y con este hilo nylon que les he dicho muchas, muchas veces en mis videos que les he dejado. Mis amores, este nylon es peligroso porque corta. Si tú lo agarras así y lo jalas, te puedes cortar. Pero, este no se ve. Es muy discreto. Si te equivocas, no se nota tanto las puntadotas que hagas grandes. ¿Sí? Hay que tratar de hacer las puntadas chiquitas que no se vean, ¿verdad? Lo ideal. Pero, por alguna cosa, este te ayuda mucho. Refuerza muy bien. No se va a romper. No se va a descocer. Yo uso más esto. ¿Ok? También para los ojitos tenemos que tener, ya les he explicado, los colores básicos para bordar ojitos. Porque, ya saben, aparte de bordarlos, los ojitos que yo bordo con esto, aparte de bordarlos, yo los pinto. Ya les enseñé en el tutorial que dejé. Y de las muñecas, igual. Algún día, cuando vayamos avanzando, les voy a enseñar cómo bordar el ojito y, aparte, encima, pintarlo. Quedan chulos, chulísimos, mis amores. Chulos, chulísimos. ¿Qué es laborioso? Sí. ¿Qué lo tienes que dar más caro tu muñeco o tu muñeca? Sí. Pero hay gente que sí lo paga, como todo en la vida. Hay gente que te dice, no, a mí no me los pongas así, sencillitos. A mí, bórdamelos de color. Y lo haces porque sabes que te lo va a pagar, ¿verdad? Y es muy bonito hacerlos. Les da otra presentación a tus muñecas. Sobre todo a las muñecas y a los muñecos. Son a los que más te realza. ¿Qué otra cosa hay que tener? Ya cuando vas más profesionalmente, cuando ya haces muñecos movibles, que tienes que ponerlos sentados o quieres doblarle la piernita, esto. Un alicate y alambre para ponerle a los muñecos. Como se acuerdan que yo también le puse al angelito para que sus manitas y a la virgencita para que sus manitas se pudieran doblar. Limpiapipas. También es otro truco. Esos son trucos, poco a poco los van a ir aprendiendo a usar. Pero, les digo, lo básico, los ganchos, los que más se usan para que no compren todo el paquete de ganchos y todo. Porque a veces, pues, solo es por hobby, ¿verdad? No es por trabajo. O no es que vayan a ser muchos. Los números que más se usan son estos. Bueno, si quieren hacer llaveros, que son pequeños, estos son los números que más se usan. Estos. Este, que ya les enseñé el otro día, que son del... Este es del número 8. Este es el más delgadito. No, mentira. Este no es el más delgadito. Este es el más delgadito. Miren. El número 0. Este es el más delgadito. Este, que es el número 190. ¿Ok? Ahí se le ve el número, mis amores. Y los que más se usan son estos dos. El número 8 y el número 7 y medio. Estos dos son los que yo más uso. Con que tengas estos dos, ya le hiciste. Con que te compres para iniciar estos dos números. El 2, el 2 y medio. Y el 3, si quieres, son los básicos. Con que tengas esos números, mis amores, es más que suficiente para tejer. No necesitas comprarte todos los números porque, pues en el caso de que no lo quieras usar como trabajo, como dedicarte a eso, ¿verdad? Esos son los básicos. Esos son los básicos. Y les digo, les recomiendo esos. Y si ustedes quieren empezar a usar el de mango ergonómico, dicen que es menos cansado para el abrazo, para tu manita. Entonces, inténtenlo. Yo ya no me acomodo, yo ya tengo años tejiendo con los que no tienen ese mango y ya no me hallo, ya no me acostumbro. Pero, pues ustedes que apenas van empezando, mis amores, lo ideal sería que se vayan acostumbrando a usar el de mango ergonómico. Van a cansarse menos su mano. No les va a dejar callito porque yo, pues ya no los tengo tanto. Pero si sintieran este dedo, este dedo tiene callo. Y me he picado. Con estos ganchos, cuando he tejido cosas muy, muy pequeñas, que ahorita les voy a enseñar los tipos de estambre. Este que es tan delgadito y cuando ya tú estás bien entrada, teje, 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 a veces por las prisas, te llegas a picar. Y te das unos piquetazos porque son como agujas de pica. Entonces, también hay gente que usa el dedal. Yo tampoco me hallo al dedal. Pero bueno, ya saben, ¿verdad? Ya les dije, un pincelito con el que nos pintamos la carita, con el que nos maquillamos para las chapitas. Que ya ven que les ponemos a los amigurumis sus chapitas. Entonces hay que tener uno y unas chapitas de las que usamos nosotros, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Pegamento, pegamento blanco, ya saben. Por ejemplo, yo lo usé para este personaje de las alitas, ¿se acuerdan? Yo le endurecí, estas alitas están tiesas, están duras. Y lo hice, ya saben, con el pegamento. Con pegamento blanco y agua. En este caso le puse los brillitos porque quería yo que quedara con los brillitos, ¿ok? ¿Qué otra cosa debemos que tener? Pues creo que nada más, mis amores, a una libreta. Una libreta, no debe de faltar una libreta, mis amores, para apuntar su patrón, ¿ok? Su patrón. Ah, acá ya encontré otro tipo de ojo que podemos usar. Miren, existen también estos botones. Estos son botones, si se dan cuenta, tienen aquí la entrada del botón. También puedes usarlos como ojos. Vean, hay igual de diferentes tamaños. Por eso les digo, uno se adapta. Este es un ojo, este es un botón. Vean. Y cuando no tengo ojos, esto me ha sacado de muchos apuros. De muchos apuros. Y son bien prácticos. Igual, como son todos negros, le vamos a poner el puntito de expresión blanco, que ya les enseñé en mis videos. Esos dos puntitos, o el puntito que lleva blanco, le da mucho brillo y le da otro enfoque. Por eso, a estos también se les puede poner ese puntito. También. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Déjenme ver qué otra cosa. Pues creo que nada más un palillo. Ya saben, un palillo para meter el relleno. Oh, hablando de relleno, se me olvidaba lo más esencial, que es el algodón sintético. Déjenlo, voy a traer. El algodón sintético, mis amores, es muy económico. Es algo muy, muy barato. Miren. No usen algodón para rellenar sus amigurumis, porque se les apelmaza, cuando lo lavan se les hace muy feo, tarda para secarse. Esto no. Este, este sintético se seca bien rápido. Entonces, lo ideal es usar esto. ¿Ok? El algodón sintético que le llaman. Va que va. Hay que tener eso. ¿Qué otra cosa? Déjenme ver qué otra cosa. ¿Qué otra cosa me falta que tengan? Pues creo que nada más, mis amores. Esos son como, como básico, pues. Y ya saben, una libretita, una pluma, donde vayan apuntando sus, su, su patrón, su patrón de lo que van a hacer. Acá en el YouTube encuentran muchos patrones, patrones gratuitos y otros los venden. ¿Verdad? Porque el hacerlo es difícil, a menos que les digo, lo inventemos nosotros. Yo he hecho varios que salen de mi cabeza. Pero debo de reconocer, se los he dicho en mis amigos anteriores. No, no los apuntaba. Yo solo los hacía y ya. Perdón, mis amores. Ya saben. Mi coro. Mi coro celestial de mis perras. ¿Qué más me falta decirles? Miren. Si quieren hacer llaveritos, empezar por algo muy sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Hacer llaveritos. Un osito, figuritas. Pues ya saben. Ya saben. Comprar esto. Estos también los venden. Miren. Estas. Las cadenitas para hacer llaveritos. Si quieren hacer pasadores, también venden los pasadores. Que también los he hecho con flores. Son muchas cosas, mis amores. Pero poco a poco. Poco a poco. ¿Ok? Poco a poco van a ir comprando sus cositas. Poco a poco van a ir haciéndose de sus cositas. ¿Ok? Yo, miren, guardo. Bueno. Mi amiga, mi amiga Genoveva tiene su dulcería. Y ella vende muchos recuerdos de... Para recuerdos de... ¿Cómo le llaman? Regalos. De flores y de adornos con dulces. Y cada que compra una caja de Ferrero Roche, me regala las cajitas. Me las guarda. Me las guarda. Entonces, pues por eso así decidí. Miren, todas las cajitas que tengo. Todas mis cajitas que tengo ahí. Con pompones. Con todo lo que voy ocupando. ¿No? Pero eso ya es poco a poco. Para empezar es eso. Su libreta para apuntar sus... Su diagrama. O su modelo que quieran hacer. Para que no se les olvide. Yo ahora ya lo hago. Porque... Pues si me llegan a preguntar. ¿Cómo lo hiciste? Y yo me quedo así. ¿Cómo lo hice? De acá. De mi cabecita, ¿verdad? Pero no podría yo volverlo a explicar. Ah, otro tip que les voy a dar. Que ustedes podrán tejer lo que quieran. Yo hice... Por ejemplo, muchos angelitos. Y les aseguro que nunca me quedaron igual uno que el otro. No vamos a tejer igual. No nos va a quedar igual. Nunca jamás. Porque son trabajos únicos. No nos los hacemos como con máquina. En serie. Entonces, tratamos de que queden lo más parecido posible. En el tamaño igual. No les debe de faltar su cinta métrica. Para ir midiendo y que les queden igualitos. Nada de que uno más chiquito, otro más grande. Tratar de lo menos. Por eso estos se cuentan los puntos. Por eso es importante. Y ahora yo también, igual que ustedes. No me puede faltar mi libreta con mis apuntes. Para que si quiero volver a hacer otro. Pues ya tengo acá el apunte y me quede igualito que el otro que hice. ¿Va que va? Ahora. ¿Qué tipo de estambre se debe de usar para mi gurumis? Depende el presupuesto. No nos vamos a complicar la vida, mis amores. Entonces, hay estambres más caros que otros. Sobre todo estos que como está de moda lo de los amigurumis. Ya saben que todo lo que está de moda sube de precio. Entonces, estos que son especiales para mi gurumis. Que acá dice. Ideal para mi gurumis. Que la verdad, a mí no me gusta. Son muy buenos. Este porque es algodón puro. No se va a hacer borlitas. El bonito, que eso es lo que se trata. Que cuando tú lo laves. Como cualquier prenda de estambre. No se haga borlitas, ¿verdad? No se le haga como pelucita. Aparte de que hace daño. Y más si se lo das a un niño. Estaba escuchando a la chica que aprendí algunos trucos. Que si tú le das a un niño un muñeco de estos. Recuérdense que hay niños que son alérgicos. Por eso no usan prendas tejidas. Porque son alérgicos al estambre. Entonces los niños por lo regular cuando son pequeños. Se meten las cosas a la boca. Y les da algodoncillo. Entonces no es ideal para empezar. Darle un muñeco de estos a un bebé. Por la otra. Se hace borlita. Entonces no. No. Pero este no. Este no pasa eso. Este no se hace borlita. Entonces lo ideal es usar este. Pero les repito es más caro. Aparte es más grueso. Es más tosco. A mí la verdad no me gustó. Yo prefiero usar este. Este estambre. No se hace borlita. Tampoco. Este. Como les diré. No cuesta trabajo. Y no queda tosco. Este material que es este. No es totalmente. Es 100% nylon. Es como un 80-20. Entonces. Yo uso más este. ¿Ok? Los grosores. Este es un grosor ideal. No está ni muy grueso. Ni muy delgado. Este es cristal. Es el que siempre les he dicho. Miren. Este es súper más delgadito. Y este. Miren. La diferencia. ¿Sí? Este es el que yo más uso. Este es cristal. Este. Si yo lo llevo a usar para un muñequito más grande. Lo pongo doble. ¿Sí? Pero si yo quiero hacer un monito chiquito. Muy chiquito. Pues lo ideal es usar. Es lo. Este. Es sencillo. Yo cuesta más trabajo. ¿Verdad? Te tardas más. Y tienes que usar el gancho. El más delgadito. Y te das unos picotones. Pero bueno. Les estoy dando miedo. ¿Verdad? No mis amores. Esto es lo ideal. Y les va a quedar. Muy bonito. Hay tonos de carne. Miren. Estos son. Por eso quise ponerles. Miren. Los tres. Son tono carne. Pero. También la marca. Tiene mucho que ver. No encuentras el mismo tono. Otro consejo que les voy a dar chicas. Cuando vayan a hacer un muñequito. Un personaje. Un amigurumi. Traten de comprar su estambre. Todo el que consideren que van a ocupar. ¿Ok? Todo. Porque si se les termina. Hagan de cuenta. ¿No? Van a ser un cuerpo. De un muñequito. ¿No? O dos o tres cuerpos. No sé. Y se les termina el estambre. Y ustedes van a buscar otra vez. A veces. Se termina el lote. Y les van a vender. La misma marca. El mismo tono carne. Pero ya no les va a salir igual. No sé a qué se deba. No sé si es por los lotes. No lo sé. La verdad. Pero. A mí me ha pasado. Entonces. Me he quedado con que queda. O pinto el muñeco. Porque ya no encuentro. El mismo color. Cuando haces el cuerpo. Y lo vistes. Pues no hay problema. ¿Verdad? Porque el muñeco no se. El cuerpo no se le va a ver. Lo va a tapar la ropa. Pero. Pues no. Lo ideal. Ese es un trabajo mal hecho. Lo ideal. Es comprar. Todo el material. En una sola compra. Para que no te queden tus cosas. Diferentes. Aún que sea blanco. Hay diferentes tonos de blanco. Me ha pasado. Lo que compro el tono blanco. Y no sale igual. Entonces. Lo ideal es comprarlo todo junto. ¿Ok? Los colores de carne también cambian. Aunque sea la misma marca. ¿Ok? Entonces. Ese es otro tip que les voy a dar. ¿Cuál otro es el tip? Pues creo que nada más. Es lo básico. Es lo más básico que puedes tener. Estambre. Que no sea peludito. Porque si no se hace feo tu muñeco. Tiene que ser así. De lo más algodón que puede hacer. Sin pelito. ¿Ok? Hay estambres especiales. Con pelito. De hecho hay unos ositos hermosos. Que ojalá encuentre yo el material. La verdad no me lo he encontrado. Mi mamá que es la que me va a traer el material. Pero se están haciendo unos ositos de peluche. Bueno. De estos. De amigurumis. Hermosos. Pero el material son como bolitas. Este ve hermoso. Se ve precioso. Carísimo. Pero muy bonito. Entonces. Pues eso es lo básico creo mis amores. Eso es lo básico. Ya saben. Habrá cosas que pueden. Pueden utilizar otra cosa. Como les digo. Los. Los. Los seguritos. El. Esto. Pueden usar otra cosa. Estambre. Eso es todo. Lo que tienen que tener mis amores. Ahora les voy a contar la historia. ¿Se acuerdan? Que les dije que les iba a contar la historia. Que ni yo sabía. Este. Y que ahora lo sé. Que. Esto de los amigurumis. Es un muñeco japonés. Lo inventó una abuelita. En el tiempo de la guerra. Hace muchos. Muchos años. Fue la primera que lo hizo. No dicen el nombre de la persona. Solo es que era una señora ya mayor. Que estaba en época de guerra. Y estaba cuidando a uno de sus nietos. Y como estaban escondidos. Abajo de la tierra. Hicieron un. Que le llamaban un bunque. O sea un hoyo. Y se enterraron. Por eso de las bombas. Entonces. La abuelita para entretener al niño. A su nieto. Le dijo que iban a tejer. Lo que ella tenía era. Pues esta hambre. Sus ganchos. Y se puso a hacer. Este. Un monito. Un osito. O algo así. No sé. Pero era un monito. Tejido. Y le dijo que ese muñeco. Tenía el alma de ella. Por si ella se moría. Porque pues. Como estaban en una situación. Muy triste. Muy. Muy. Complicada. Ella sabía que en cualquier momento. Podría matarla a ella. ¿Verdad? Entonces. Le dije ya. Ingeniosamente. Como somos las mujeres. Le dice. Mira hijo. Este muñeco. Yo te lo tejí. Mi alma queda impregnada en este muñeco. Porque te lo estoy tejiendo con todo mi amor. A este muñeco. Puedes contarle tus más íntimos secretos. Por eso les digo que los. Los amigurumis originales. Los primeros. Que esa señora empezó a hacer. Y que después se hicieron famosos. No traen boca. Los amigurumis originales. No traen boca. ¿Por qué? Porque cuenta la señora que. Bueno. Cuenta la historia. Que la señora le dijo. Este muñeco no tiene boca. Porque. Todos los secretos. Fíjense. Fíjense. La enseñanza. ¿Verdad? Que le dio a su nieto. Una. Que su alma de ella. Estaba entretejida. En ese muñeco. Cabe que ese niño. Viera ese muñeco. Sabía que ahí estaba. O creía. Que ahí estaba el alma de su abuela. Cuidándolo. Y viéndolo. Y protegiéndolo. Recuerden que los abuelos. Son alguien bien importante. En nuestra vida. Cuando son unos abuelos muy lindos. Como en mi caso. Mi abuela. ¿Verdad? Y la abuela de este niño. Entonces. Le dice que su alma. Está entretejida. En ese muñeco. Y que. No le puso boca. Para que él. Con toda la confianza del mundo. Le contara sus más íntimos secretos. Sus miedos. Sus anhelos. Todo lo que él tenía. En su corazón. Se lo contara a ese muñeco. Y el muñeco. Nunca lo iba a hablar. El muñeco. Nunca lo iba a decir. Porque no tenía boca. Ese fue el otro sentido. Que me encantó. Que me fascinó. Y dije. Guau. Les digo. A veces. El ingenio de la gente. Como la película esa. De. La vida no es. Este. La vida no es dura. O como se llama. Que también están en la guerra. Y que también esconde al niño. Por las bombas. Digo. Lo que hace uno. ¿Verdad? Por evitarle el sufrimiento. A los pequeños. Y pues así es la historia. Eso quiere. Y amigurumi. Quiere decir. Ami. Que quiere decir. Tejido. Y amigurumi. Tejido. Gurumi. Muñeco. O peluche. Si quiere decir. Peluche. Tejido. Muñeco de peluche. Tejido. Eso quiere decir. Amigurumi. Mis amores. Muñeco. En peluche. O muñeco de peluche. Algo así. Algo así. Le entendía a la muchacha. Pero. Pues no es muñeco de peluche. Porque no es peluche. Pero. Así es. Eso quiere decir amigurumi. Muñeco. Tejido en peluche. Y. Y lo que más me gustó. Fue la historia. No sé a ustedes. Pero a mí me. Me fascinó. Dije. Ay. Estos chinos japoneses. Son. Ingeniosos. Ingeniosos. Y ya de ahí. Pues. La gente empezó a mejorarlos. Empezó a meterles. Ya saben. De su. Creatividad. Y se empezó a hacer más grande. Más grande. Más grande. Porque. Pues obvio. Me imagino que esa señora se adaptó a lo que tenía. Un gancho y al estambre. Me imagino que los ojos se los hizo. Rústicos. No sé. Con lo que tuvo. ¿Verdad? Pero. Pero lo importante era el mensaje de ese muñeco para su nieto. Que lo tejió. Y que le dejó su alma impregnada ahí en cada. En cada tejido. Y que iba a ser su. Como su amigo. Al que le podía contar todo. Eso me fascinó. Me encantó. Me encantó. Mis amores. Pues eso es todo. Eso es todo. Mis amores. Espero les guste. Espero. También se enamoren. De este. De esta arte. De los amigurumis. Poco a poco. Lo vayan. Le vayan agarrando el cariño y el amor. Como yo se lo agarré. Aquí en mi mesa. Soy muy feliz. Y más feliz. Cuando entrego mis pedidos. Y me pagan. Y más feliz. Más feliz. Que el que me paguen. Económicamente. Lo que me hace más feliz. 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 Y me dan más ganas de sentarme aquí a tejer. Es que me chule en mi trabajo. Como toda persona. ¿Verdad? Nos gusta que nos. Que nos alaben. Lo que hacemos. Nuestro esfuerzo. Me gusta cuando me dicen. Ay. Te quedaron bien chulos. Bien bonitos. Eso es lo que más alimenta. El alma de una persona. ¿Verdad? Y. Y poder ganarte el poquito. Haciendo. ¿Qué les digo? Yo siempre lo he dicho. Es lo ideal. Es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano. Ganar. Tu solvencia. Financiera. Tu libertad. Financiera también. Así se le llama. De poder ganarte. De poder comprarte tus cositas. De poderte sentir autónoma y autosuficiente. Y que sea con algo que te guste. Que sea que tú disfrutes ese trabajo. Que cuando tú estés acá en tu mesa sentada. Tu mente esté inmersa en tu creación. En lo que estás haciendo. ¿Verdad? Que te olvides de lo que está allá afuera. De la violencia. De los problemas. De la economía. De si te va a alcanzar esta semana. Y aparte les digo. Si tú dices. Híjole. Si me va a alcanzar. Porque voy a sacar de acá. Y vas a ver. Y le voy a echar ganas. Y para que siga yo vendiendo más. Y me llegue más. Y puedas tener una mejor calidad de vida. Tu salud también. También cuidarse por favor. Cuando tejan. Hagan lo que yo hago. Yo. Si mis dedos. Miren si se dan cuenta. Mis dedos ya están un poquito chuecos. Pero. En mi caso es. No es porque haya tejido mucho. Realmente no tengo tanto tiempo. Tengo reumatosis. Y mi sobrina también me dijo eso. Y a ti. Esto te va a ayudar también. Para tener movilidad en tus manos. Para que no se te atrofien por las trofias. Reumatosis que tienes. También sirve para las personas que tienen artritis. Esto es muy bueno. Como terapia. No como trabajo. No. No como para que vivas de eso. ¿Verdad? Pero. Si como terapia. Como. El tejido es. Es terapia. Tanto para tus manos. Para que las muevas y todo. Pero también es terapia de acá. Y también nos sirve. Como les digo a mí. Que ya se me olvidan mucho las cosas. De momento ya no me acuerdo. Se me van las cosas. Esto también sirve para tener tu mente activa. Y en qué punto iba. En qué. En qué. Y por eso se inventaron eso del contador de puntos. Para que las personas que tejemos. La mayoría son personas ya grandes. Que me da mucho gusto. Chicas. Que no. Acá en el canal. En los canales de YouTube. He encontrado jovencitas. Muy jovencitas. Que se dedican a hacer unas preciosas muñecas. Unas cosas hermosas. Y digo. Ay qué padre. Porque antes. El tejido. Estaba como que era para las abuelitas. No mis amores. Dejen decirme. Déjenme decirles que no. Que afortunadamente. Esto. Esto de los tejidos. Y menos de esto de los amigurumis. Es solo para las viejitas. También. Y hay mucha gente joven. Que qué. Qué bueno. Que es también para emprender un negocio. ¿Verdad? Les digo. No es que algo así. Que yo les venga a decir. Uy no. Se vende como pan caliente. Sería mentirles. Y ustedes saben que. A mí eso no se me da. No les voy a mentir. Que es algo que se vende como pan caliente. Y qué bueno mis amores. ¿Saben por qué? Porque el haber hecho todo lo que yo hice. No lo hice en un día. No lo hice en un día. Ustedes vieron todo lo que tejí. Y no se hace en un día. Entonces. Es también trabajo que tienes que valorarlo. Pagarlo bien. Porque no lo tejes en un día. Le vas a ganar bien. Pero como todo artesano. Esas personas que tejen sus harapes. Sus colchas. Sus hamacas. No, no, no. Cuando yo vi un documental. De qué tiempo se llevan los artesanos. Que hacen una hamaca. Y cuánto le ganan a esa hamaca. O a un tapete. Y cuánto le ganan. Te dices. Híjole. Toda su vista. Sus pulmones. Por eso mis amores. Valoren este trabajo. No lo regaten. De verdad. Sentimos bien feo los artesanos. Porque. Pues así nos consideran artesanos. Que nos. Que nos. Que nos. No tanto porque no valoren. A veces lo vendemos por necesidad. ¿No? Muchas veces mi hijo me decía. Ay mamá. Regalas tu trabajo. Lo diste bien barato. Los primeros que empezaba yo a hacer. ¿Por qué? Porque no eran tan bien hechos. Estaba yo aprendiendo. No me salían tan perfectos como ahora. Y yo sé que todavía tengo. Mucho. Muchísimo. Que aprender. Porque siempre salen cosas nuevas. Entonces nunca vamos a dejar de aprender. Nunca vamos a dejar de capacitarnos. Ni yo. Ni las que están arriba de mí. O los que están arriba de mí. Ellos también van. Buscando más. Entonces. Así es esto chicos. No regateen. Valoren el trabajo. Y. Pues que padre ¿no? Que. Que. Que se puedan emprender en esto. Como un negocio. Ojalá que a alguien le guste. Se enamore. Y quiera también ser. Hacer sus amigurumis. O les haga. De un regalo. ¿Verdad? De un regalo. Para un detallito. Para la amiga. Estas cosas se les regalan. Las cosas hechas a mano. Son para gente muy especial. Yo. Así lo acostumbro. Yo. Por ejemplo. A mi hermano. Les he platicado. En mis en vivos. Yo a él le hice. Este. El Simpson. Que le encantaba. Le hice el Grinch. Pero solo a él. Solo a él. A mi hijo. Le hice el lobo. O sea. Cosas que yo sé que. No sé. Si tejí con mi alma. Como decía la. La señora japonesa. Que inventó estos monitos. La señora. Pero. Si lo haces con el corazón. Lo haces con todo el amor. A los seres que quieres. Qué bonito ¿no? Es como el guisar. Cuando tú le haces de comer a tu familia. Es su platillo favorito. Y lo haces con todo el amor. Es bien padre. Bien. Bien padre. Entonces. Valoremos todo esto mis amores. Estas manitas. Estos ojitos. Estos pulmones. El estar mucho tiempo sentada. Y se me fue. Es decirles. Primero hagan su quehacer. Laven sus trastes. Hagan todo lo que tengan que hacer. De agarrar agua. Y ya después se sientan a tejer. Ok. Porque las manos se les calientan. Y después van y agarran el agua. Entonces pues. En lugar de ayudarles. Pues les va a perjudicar. Entonces es lo ideal. Que según. Las personas que dan las terapias. Y todo eso. Dicen que no es cierto. Y fíjense que podría ser. Que no es cierto. ¿Verdad? Podría ser que no sea cierto. Porque yo que he ido a las terapias. Con mi sobrina. La gente que sabe. Que ella es fisioterapeuta. Hay unos cambios. Y desde que yo era niña. Les he platicado. A mí me pasaban de una tina de agua calientísima. A una tina con hielo. O sea. Esos cambios tan drásticos. De calor al frío. A mí me ayudan. A mí me ayudan a poder movilizar. Y tener bien mis tendones. Y todo. Entonces. No sé qué tan cierto sea eso. Igual que el guisar. Luego dicen. No. Te estás guisando. Y se te calientan las manos con la lumbre. Y sobre todo cuando estamos capeando. Que estás bastante tiempo ahí en la lumbre. Y de ahí te pasas a lavar trastes. Eso es malísimo. O cuando mi hijo. Que trabajaba en rostizando los pollos. Y de ahí te pasas a abrir un refrigerador. Y vete a sacar la salsa al refri. Y eso no. Y son unos refrigeradores grandísimos. Que frían bastante. Entonces. No sé. Hasta donde sea. Cierto. O hasta donde sea. Solo creencias. No lo sé. Pero pues si podemos cuidarnos. Y evitar. Agarrar agua. Antes de tejer. Y ya después tratar de hacerlo lo menos posible. Por nuestro bien. Pues qué bueno. ¿Verdad? Y si no. Por lo menos que no queden no cuidarlos. ¿Ok? Mis amores. Pues espero les guste este videíto. Ahí se los dejo. En un momento les voy a grabar de una vez el otro. Por si me ven con la misma blusa. Ahorita. Que termine este. Voy a grabar otro para subírselos. Yo creo que mañana. De los puntos básicos. Para iniciar los amigurumis. Les voy a empezar a hacer. Les voy a enseñar a hacer. El círculo perfecto. Cómo hacer. Este círculo. ¿Sí? Que es la base. Hay personas. Que también creo que se los he explicado. Hay personas que empiezan por la cabeza. Porque esto sería la cabeza de algún personaje. De algún muñeco. De algún oso. De lo que sea. ¿Sí? Entonces hay gente que empieza. Por la cabeza. ¿Sí? Cuando son muñecos. Como los que yo hice. Como el roque. El raperito H. Yo lo inicié por los pies. Porque. El chico. Que les digo que yo seguía. Empezaba siempre por los pies. Y me gustó. La verdad me. Me latió más. Se me hizo más fácil. Se me hizo más práctico. Empezar de abajo. Hacia arriba. Pero hay gente. Que empieza de la cabeza. Hacia los pies. Eso ya es. Como ustedes se acomoden. ¿Va que va? Pues bueno. Ahora sí. Eso es todo mis amores. Nos vemos en el próximo videíto. Espero este. Mañana. Sí. Yo creo que sí. Ahorita terminando. Lo voy a grabar. El de. Este. Cómo hacer. Los puntos básicos. ¿Sí? Y les voy a dejar ahí también. Las abreviaturas. De cómo abreviar. Lo que es un punto bajo. Punto medio. Punto alto. Los puntos básicos. Que ya por ahí les dejé uno. Pero les voy a hacer otro. Más explícito. Más explicado. Porque. Estaba nerviosa. Ahorita ya le estoy perdiendo. El miedo. Mis amores. ¿Va que va? Pues no olviden. Regalarme. Su poderoso like. Activar la campanita. Para cada que suba yo un video. En YouTube. Les avise. Y les notifique. Y si me gustan compartir. Pues se los agradecería en el alma. Eso me ayudaría mucho. Para llegar a muchas más personas. Y que mis. Mis vistas crezcan. La otra. Que si les sale un anuncio. Se chuten mis anuncios. Por favor. Ustedes saben. Que esa es la manera. En que nosotras. Las que nos dedicamos. A esto. Como trabajo. Porque pues esto es un trabajo. Lo he dicho siempre. Le invertimos tiempo. Le invertimos. Energía. Entonces. Queremos ganarnos el poquito. En mi caso. Y me gustaría. Que me apoyaran. Con los comerciales. Para yo poder ganarme. El poquito. ¿Va que va? Les mando un beso. Que Dios me los bendiga. Que donde quiera que esté. Dios esté con ustedes. Bye.